A la pelota larga y parece que va a llegar Michi Matsui SIG GOOOOOOOL Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea el principio de un mejor final Con este gol se desvanece esa ansiada clasificación en la próxima Champions Hoy se acaba una temporada comienza un nuevo sueño para la temporada que viene y si quieren clasificarse entre los mejores habrá que trabajar Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota Se le está complicando pero sigue con la bocha Atajador impresionante con el disparo ahí nomás Y ahí se viene el tiro de esquí Pelota que cae directo a los puños del arquero Esa pelota es buena Cuidado Y parecía buena la jugada Bien hecho como tenía que ser reventando la bocha Cuanta emoción en el partido Marito Este gol parece allanar el camino para sellar clasificación Y la verdad Fernando que la historia se escribe con alegría y tristeza Esta Vivirá con alegría Atento que parece buena Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con el pelota La ha robado Michi Batshuayi Michi Batshuayi Jamal Lassel ¡Gombos! ¡Si puede ser! ¡Si puede venir el empate! ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo este equipo ¡Ojo que se puede venir la contra! Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo ¡Tienen la bocha y se van volando! ¿Será que se viene el gol ahora? Un contragolpe que se pierde al final por muy poco y por mucha mala suerte además Esqueloto Cristiano Ronaldo la tiene ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Pegó en el palo! Este arco señores se ha transformado en el mejor jugador del equipo que está defendiendo en este momento y que va por delante ¡Sí! ¡Muy cerca! ¡Revolta en el palo! Cristiano Cristiano dirige el ataque ¡Cuánto riesgo en esa barrida! El público se vuelve loco Apenas uno a cero el partido nos vamos al descanso en esta primera parte Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más ganas ha marcado un gol está siendo uno de los mejores del equipo y un remate en el palo Arrancamos el segundo tiempo del partido Le faltó muchísimo para hacer daño Ahí va Cristiano Y está para el empate ¡Y está! Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos Un gol, Mario que vale clasificación a Champions Señores si mucho han sufrido ahora van a tener que saber defender este resultado si quieren llegar al objetivo ¡Y la pizarra por ahora uno a uno! El próximo compromiso que tengan los anfitriones de nuevo a través de esta señal los esperamos en EA Sports en S1B3 ¡Gol! ¡No va! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido y lo tienen ahí ¡El abrazo de gol! Parece que se acaban las alegrías por el momento Mario se cierra la puerta de la Champions Fernando no tienen que bajar los brazos hay que seguir luchando Así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Parece que he confundido los colores de la camiseta ¡Epa! ¡Se delante! ¡Y ahí está! Bueno Fernando contámelo vos lo que yo no me creo ¡Qué poquito le duró la alegría! ¿Qué hicieron? ¡Festejaron demasiado! ¡Claro señal con este gol! La clasificación está casi sentenciada a la Champions pero la próxima temporada los tendrá dentro Eso es lo que parece tenemos la última fecha por delante de la temporada y ahí partido ¿Y cómo crees que van a estar contentos? ¡Otro gol! y empatan de nuevo el partido Para un partido como el que estamos viendo un gol maravilloso como este Perdieron la pelota ¿Cuál es el siguiente partido que tiene el Newcastle la eliminatoria delante? Van a tener que hacer un partido perfecto Ahí se va la espalda de la defensa médica Vuelta, 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 Vuelta... Este equipo que se juega hoy boleto A la próxima edición de la Champions Y vos lo dijiste Fernando Tensión y entusiasmo en este último partido Sin problemas para llegar a esa pelota Maneja la pelota y se acerca al arco rival Y Sabotia va para Cristiano Llega cortando bien y recupera Cristiano Ronaldo la tiene Oportuno cruce Patricio Isaac Hayden Era buena la intención pero les cortan el balón ¡Gombos! ¡Sí puede ser! Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Para alejar el peligro lo que convenga Incluso hasta el zapatazo Hay lateral Tiene oportunidad de cruzarla Esto puede terminar en gol Ahí va la pelota en el área Mantiene la pelota y se acerca José izquierdo no hacen otra cosa que esperar al contrario Invitándola a que les ataquen Solo defienden Tendrá que tener cuidado con la pelota Con esta presión El referente de la pelota en el área de la pelota El referente de la pelota es la pelota El referente de la pelota es la pelota Atención que se ve una sustitución Buena pelota por afuera Cristiano Ronaldo Y con elegancia revienta la pelota Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios Viene Cristiano Rebota en el palo Gol ¡Gol! ¡Gol!